Soñar con perros bebés. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, me gustaría invitarlos a que nos regalen un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren saber más acerca de soñar con perros, visite nuestro sitio web soñarconperros.com donde encontrarán mucho más contenido y más información. O comenten qué otro significado les gustaría saber. Todos los enlaces van a encontrarlos en la descripción de este video. Comenzamos. ¿Qué significa soñar con perros bebés? Aunque los cachorros o animales bebés en la simbología de los sueños compartan aspectos en común, sí es importante definir la connotación de la especie del animal. En este caso, que nos concierne, los perros son animales fieles, reales y muy amigables. Además de su compañía, son apoyo, guía y protección de sus dueños. Los cachorros o perros bebés representan la llegada de nuevos proyectos a tu vida, por lo que implica la emoción de recibir algo esperado. Soñar con perros bebés puede ser y valorarse como un sueño premonitorio. Se traduce en una ilusión por nuevos planes a ejercer, nuevas etapas y nuevas oportunidades. Es hora de darle la bienvenida a eso que te espera y a un desconocido. Confía en los éxitos que vendrán luego. Con mucha alegría e ilusión recibes sus capturas en tu sueño, pero no olvides la responsabilidad de alimentarlos, cuidarlos y darles mucho amor. En esta analogía, aplica en cuanto a las responsabilidades y esfuerzos que vas a ejercer frente a los nuevos proyectos. Estas acciones serán compensadas en el futuro con muy buenos resultados. Si sueñas con perros o cachorros que también es posible que estén predispuestos a asumir la responsabilidad de ser madre o padre, Estas pequeñas e indefensas criaturas que ves en tus sueños te evocan sentimientos de amor, cariño y ternura. Soñar con perros bebés abandonados. Soñar con perros bebés abandonados tiene un significado negativo. Indica que posees sentimientos sobre situaciones pasadas que te están afectando. Cuidado con el resentimiento y el odio y esta situación no te dejará vivir el momento y puede que estés haciendo a un lado la realidad. Soñar con perros, cachorros, bebés jugando. Este sueño también evoca al pasado, no obstante, indica que extrañas momentos vividos, momentos que te traen grandes recuerdos, generalmente de la infancia y es posible que la nostalgia te invada en algunas ocasiones. Soñar con perros pequeños enfermos puede significar y es una alerta sobre el deterioro de salud debido a alguna enfermedad. Puede que sientas necesidad de protección y cuidados y analiza tu bienestar físico. Es probable que necesites la ayuda y la presencia de personas más allegadas. Conotaciones de soñar con perros cachorros. Si has soñado con perros bebés, debes saber que esta representación onírica implica aspectos tanto positivos como negativos. Entre las connotaciones de soñar con los perros cachorros están el instinto maternal y paternal, los valores humanos de la confianza y la amistad y el sentido de la responsabilidad. Estos aspectos se suman a las preocupaciones, la necesidad de protección, la vulnerabilidad, el dolor y las traiciones. En definitiva, el significado de soñar con perros cachorros está determinado por la acción, el entorno y el comportamiento de los cachorros. Así como también de tu reacción y tus sentimientos durante el sueño y al despertar. Recuerda que tu energía vital influye en las interpretaciones oníricas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero haber podido aclarar todas tus dudas. Gracias a las próximas ocasiones.